Si te perdí, no perdí mucho, solo resulta que no eres para mí. Si te boté en lo más profundo, amándote no pude ser feliz. Y si dolió, hasta con alcohol fue difícil borrar ese amor. Desde por tu error, te juro que al final te desea lo peor. Y llorarás, llorarás, qué lástima del prójimo que te sueña mal. Llorarás, al final cuando te encuentras solas te dolerá. Sentirás, la pesadumbre le hará compañía a tu soledad. Y verás que no habrá nadie en nadie que seque tus lágrimas. Llorarás, al final cuando te encuentras solas. Llorarás, de la Picará. länger y cuando te encuentras solas. Llorarás, de la Picará. Llorarás, de la Picará. Llorarás, qué lástima t적Keys, Minervarás. De la Picará.